Bueno, continuamos, esto es Primero. Ahora sí, llegó el momento, señoras y señores. En su primera entrevista, primeras declaraciones de la esposa de Lalo Rodríguez Ubanda Torres. Hemos estado tratando de conseguirla en todo el programa. Tuvimos la suerte que estando en vivo la conseguimos y me indican que la tenemos vía telefónica desde Orlando. Buenas tardes, Wanda. Buenas tardes. Wanda, buenas tardes. Perdona que te hayamos llamado así de momento, gracias a que contestaste, no tenías el teléfono apagado. Tuvimos suerte, la realidad. ¿Cómo tú estás, Wanda? Gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias al señor, bien fortalecida en él. ¿Te encuentras ahora mismo dónde? En casa de mi hija, en Orlando, Florida. En Orlando. Wanda, te estábamos llamando porque te tenemos muchas, muchas preguntas. Quiero que escuches, por lo menos por el teléfono, el video que estuvimos mostrando de Lalo Rodríguez este fin de semana, una fiesta en Río Grande que fue contratado para cantar. Vamos a pasarlo, señor director, y tú me vas a analizar más o menos o a reaccionar. Aparece Lalo, Wanda, en una camisa azul y aparece entrando de la mano con una dama, con una dama, obviamente no eres tú, la dama es rubia y agarrado de mano con ella, como si fueran una pareja. ¿Tú viste este video en las redes sociales, Wanda? Me lo enviaron por todas las... ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste a tu esposo? Que te quiero preguntar primero, ¿ustedes siguen casados o ya se divorciaron? Actualmente seguimos casados. ¡Wow! Estamos en ese proceso, se me ha hecho cuesta arriba porque no tengo los medios económicos para pagar un abogado, él me dejó totalmente abandonada en todos los sentidos de la palabra. No cuento con los recursos, mientras estuve casada con él, nunca trabajé, me dediqué enteramente, por 35 años, a cubrir, a ser él, como decía Wanda Lalo, o sea, dejé de ser yo para ser él y ayudarlo en todos los sentidos de la palabra, en toda su carrera y en su vida personal. Y ahora mismo, pues, tengo que contestar la demanda, tengo que hacer una contrademanda para cómo se tiene que hacer y se me ha hecho bien cuesta arriba porque la más barata, el abogado más barato que he conseguido me cobra 5 mil dólares. ¡Wow! ¿Y de dónde? Eso es mucho, mucho chavo, Wanda. Wanda. Demasiado, yo no estoy trabajando, tuve que salir de la residencia donde yo vivía porque el señor, cuando me abandonó, el 3 de septiembre, no pagó la renta y me tuve que ir para casa donde estoy viviendo con mi hija y mis nietos. O sea, que te desahuciaron de la casa, Wanda. Es correcto. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo te enteraste que no la había pagado? ¿Cómo supiste? Ah, porque cuando él vivía en casa y, pues, no es que lo voy a disculpar, porque eso fue en el proceso de la pandemia, pues, no estaba trabajando y él nada más devenga dinero por la cantada y no se estaba trabajando por medio de la pandemia. O sea, parte de eso, pero no pagó la casa y yo me tuve que venir para la casa de mi niña. Wanda, cuando viste ese video de Lalo junto a otra dama, que desconocemos qué relación tenga con él, pero a mi entender, cualquier persona pudiera pensar que es su pareja. ¿Qué pasó por tu mente, Wanda? Pues nada, que consiguió una sustituta, pero por lo que yo vi, de espalda, porque, pues, la persona, pues, no se le ve la cara, este, no es la misma por la cual él me abandonó. O sea, que estás diciendo que cuando ustedes se separaron, que tú dices que él te abandonó, él estaba con otra mujer que no es la del video tampoco. No, él no estaba precisamente con otra dama, él estaba haciendo intentos para conquistar a otra dama. Se montó en el avión un 3 de septiembre, me dio un beso a las 6 y media de la mañana, me dio un abrazo, me dijo te amo, te veo en 3 o 4 semanas que voy a hacer unos videos virtuales, unos conciertos virtuales, voy a terminar el disco y ya vengo como en 3 o 4 semanas, que eso no sucedió. Tuvimos un, por teléfono, conversaciones en varios días después de haberse ido. Yo desconocía que él había ya indicado a su abogada el 4 de septiembre, me enteré por otro programa que él había sometido, su abogada había sometido el divorcio el 4 de septiembre. Yo estaba ajena a todo. Te puedes imaginar que cuando me enteré, aparte de eso, él me había hecho unas llamadas diciéndome que te va a llegar la demanda de divorcio, yo no quiero estar contigo, un montón de cosas, pero como eso es, lo que siempre hacía cuando estaba enojado, pues ya yo lo, yo lo pichaba, pero me enteré por el otro programa toda su, toda su movida. Wanda, cuando tú dijiste que te enteraste que él tenía unos intentos, había hecho unos intentos de conquistar a otra dama, ¿qué intentos fueron? ¿Cómo supiste? Yo lo supe el 5 de mayo porque dejó el celular mal parqueado y yo pues me puse a asequiar, tengo la evidencia de todo lo que estoy diciendo, donde él le pedía por favor a esa persona que le diera la oportunidad que se iba a divorciar de mí porque quería rehacer su vida con esa persona. Wow, Wanda, yo quiero que tú veas, porque es que no había podido tener tu reacción de una entrevista exclusiva que yo le hice a Lalo en octubre del año pasado, quiero ponerte esta primera parte, donde él habla de las supuestas todas las veces que te estaba pidiendo matrimonio, que fue básicamente desde que se casaron, vamos a escuchar esa primera parte, escúchala bien y reacciona. ¿Y qué fue lo que entonces tú dices que Wanda no te aceptó? Ella tiene en su mente, Lalo, éxito me deja por otra. Sorry. Tu reacción habla por sí sola, Wanda. Oh, my God. ¿Qué piensas? No, lo que me provoca es risa, si tú lo escuchas, él no está en sus cinco sentidos cuando está haciendo esa declaración. Y en realidad, desde que me casé, él siempre me ha dicho, yo me voy a divorciar, ok, cuando tú quieras, pero nunca sucedía. También en esa entrevista yo la escuché y escuché en una parte que él dijo que había permanecido conmigo por 34 años porque era un sacrificio para él. De hecho, tenemos la segunda parte de esta entrevista que quiero que él escuche y reaccione. Adelante. Esto lo van a entender más las mujeres abusadas. ¿Cómo tú puedes amar a una persona que constantemente lo que quiere es degradarte, faltar que vea tu expoestima, ponerte chiquito, aún tú haciéndolo correcto? ¿Cómo tú puedes amar a una persona que te puso los hijos en contra? Wanda, le pusiste los hijos en contra a Lalo. ¿Qué tienes que decir de lo que acaba de decir? Yo no tengo que poner hijos en contra, yo no me meto en la relación de papá e hijos. Cada ser humano recoge lo que tú siemblas. Tú como hombre de tu casa, cuando estabas pequeño, si tú hubieras visto cómo papi trataba a mami, tú vas a defender a mami. Tú vas a estar al lado de mami. Y eso es lo que sucedió aquí. Un último video que quiero mostrarte es cuando Lalo dice que se arrepiente de haberse casado contigo. Escúchalo. Me arrepiento de haberme casado con ella. Ella está mirando esta entrevista en estos momentos. Le quieres decir algo mirando a la cámara, directamente a ella, a la que fue tu esposa por 34 años. Exacto. Que nunca olvidaré que era bien dulce, calladita, sencilla, humilde, que por eso me ganaste. No jugaba, no bebía, era un modelo. Pero nunca olvidaré que la semana que me casé contigo, cambiaste completamente y te convertiste en una fiera. Wanda, brevemente reacciona. No, no. Bueno, ¿sabes qué? Que yo no le presto atención cuando él habla, cuando está bajo los efectos de algo. Y notas bien claro que lengua la tiene amarrada. Yo siempre he sido la misma en todo el tiempo. Yo, si caminas conmigo, tienes que caminar derecho porque yo soy un libro abierto. El que me conoce sabe cómo soy yo. Si tú haces las cosas mal, pues claro que tengo que decir. O sea, me convertí, aparte de su esposa, en casi su mamá. Porque tenía patrones de conducta a los cuales yo no estaba de acuerdo. Pues entonces, pues, como él es terco, siempre ha sido terco desde chiquito. Bueno, siempre teníamos problemas por lo mismo. Ya tenemos que despedirnos unas últimas palabras hacia tu aún esposo, Lalo Rodríguez, que debe estar viendo esta entrevista. ¿Qué le puedo decir? Que se recuerde que fueron 34 años que yo estuve a su lado, no por sacrificio. Que lo estuve porque verdaderamente yo lo amaba. Pero al yo escuchar la declaración de él, al decir que fue un sacrificio, entendí claramente que la única que amó fui yo. Que Dios lo perdone, y ahora que está hecho un siervo del Señor, que está agarradito de la mano de Dios, que todas las acciones tienen que ir de acuerdo a lo que él está proclamando por ahí. El testimonio de la persona tiene que ser genuino todo el tiempo. Y que Dios se las arregle con Dios. Yo estoy en paz, estoy feliz, estoy tranquila, porque vi de más a quien tal vez no merecía tanto. Wanda, gracias por la oportunidad. Esperamos que se solucione pronto el divorcio y cada cual se mantenga en su camino, ¿verdad? Por el bienestar de cada uno. Esta es tu casa, Lalo, tienes mi número. Me gustaría tener tu reacción. Así que, ¡se enteraron primero! Paso con Silvia.